Mira, algo muy importante que decir es que la Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo. Soledad no es buena. Es más, el Salmo 68, 6, la primera parte dice, Dios ubica a los solitarios en familia. Los invito a poder escuchar El Poder de las Relaciones, donde veremos que usted y yo vamos a hacer un canal de bendición a un mundo que necesita tanto de la Iglesia del Señor. Nos vemos. Muy importante, El Poder de las Relaciones. El próximo miércoles a las 7 de la noche, Impacto de Vida para todos ustedes.